Elvis, 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 sí. Perdón, perdón, ¿qué le pasó a la mata? Me acaba de llegar un mensaje. ¿Qué dice? Que te quiero agradecer a Albert Gulero. ¿Albert Gulero? Sí, porque ahora me hizo un delivery. Ah, sí, un delivery. Sí, pasó por casa y me tiró los limones por la ventana, pero la banana me la dejó en la puerta. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Echalo, me ligó hoy! ¡Uy, de amigo! ¡Echalo! ¡Afuera! Bueno, bueno, ¿saludó todo? No, 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 no. ¡Chao! ¡Idiota! Se va a dar la rata. Saludó a los películas de Vicentico. ¡Más rojas que Pablo Pérez! ¡Vicentico! Vicentico, como una... ¿Entendiste? Acá está, mire, necesito un abogado. Acá tiene un abogado que lo puede representar. ¡Ah, este es el mejor! Este es el buen abogado para que lo represente. Porque yo le quise preguntar que me había hecho el delivery por eso. ¿Qué pasó, Freddy? Me sintieron mal. ¡Ay, que se fue la rata! ¡Se hace mala sangre! ¡Búscala, Diego! ¡Búscala! ¡Búscala, tú puedes! ¡Búscala! ¿Usted quiere que vuelva? ¿Quiere que vuelva? ¡Búscala!